¡Suscríbete al canal! Los tres primeros, que los tengo aquí De los que venían con el Starter Pack, ¿vale? Spearow, Hillgrunt Y Trigger Happy, ¿vale? Uno de tecnología, de agua Y de magia Así que Vamos a coger Uno de otro tipo, o sea De... Voy a cerrar, ¿vale? Un momento, ¿vale? Que como tengo la pantalla abajo Pues me miro yo, ¿vale? En vez de mirar la cámara Como digo, voy a coger Uno de otro tipo Por ejemplo, uno de fuego, uno de muerte Uno de vida, de lo que sea, ¿vale? Y vamos a hacer los desafíos, ¿vale? Su desafío, no el de otro personaje Y bueno, de esta forma lo que quiero es Que veáis también algunos personajes que Tengo un precintado que no he abierto del primer juego Y bueno, que veáis un poquito Más el personaje que si lo hemos usado Poco, pues no se ha visto Así que nada, vamos a empezar Con Hebs Que es nuestro Skylander de muerte Decir que este es el de primero Me parece que lo compré después Ahí no sé qué nivel tiene Vale, nivel 7 Me vale Pensaba que iba a tener menos nivel Voy a probarlo un momento Lo otro, ¿vale? Es el mismo No, este era el mío Nivel 6 Bueno, igualmente vamos a dejar este Porque este lo vamos a reiniciar, ¿vale? Como es del segundo juego Naranja, recordad Vamos a reiniciar Y nos vamos a quedar con este, ¿vale? Para el Spirit Adventure Vale Vale Venga, pues vamos a hacer su desafío Que nos lo daba la chica esta Voy a poner el micro un poquito Ahí Así que estás listo para probar un desafío heroico, ¿eh? Bueno, te lo advierto desde ya Son muy duros Como yo ¿Quieres probar? Genial Cada Skylander tiene su propio desafío heroico Pero todos están invitados a probar cualquiera de ellos Elige uno que te guste y vamos a por él Vale Debe estar estudiando una poquita voz mientras hablaba Vamos a buscar el desafío Recordad Tenemos tres Y estos desafíos nos dan recompensas, ¿vale? Veis que lo pone abajo Recompensa de golpe crítico De velocidad De poder elemental Así que bueno Vamos a buscar el de Hebs Que no sé si me lo he saltado Porque no estaba mirando Vale, está aquí Los tres Teletransportadores Busca el camino correcto Hacia el tenedor Cuchara Dorado Vale Pues venga Empezamos Busca los botones Para bajar las puertas Que protegen el tenedor Cuchara dorado Fácil, ¿eh? El único problema Es que tendrás que hacerlo En el orden correcto Y rápido 3, 2, 1 En el orden correcto Y rápido Ala, venga Pinchado ¿Esto qué es? Está cerrado Vale O sea, si Hay Tres Tenemos que probar Entonces, ¿no? Bueno, no nos vamos a entretener En los enemigos Porque si no Vamos con el tiempo En el culo Anda, mira Me parece que vamos a acertar A la primera ¿O no? ¿Y ahora para volver allí? Supongo que esto, ¿no? Efectivamente Eh, no me acuerdo Cual he cogido antes Eh, supongo que tengo Que voy a entrar por aquí, ¿no? Pues no La hemos cagado Vale Ah, no Ostras Calla, calla Que la he cagado Pero yo Eh, eh, eh Suéltame, suéltame Coño, que no me suelta Ahora Eh Joder Pesadilla Pesadilla No me va a dar tiempo, ¿eh? Eh, ¿cómo hago para volver al principio? Aquí Vale Que supongo que le tengo que dar aquí Ahora el del centro Voy gol ahora en el culete Me cago en la araña pesado Esto está abierto o no Eh, lo hago Sí, no Claro, claro Que llego Digo, verás todavía Como me meto en un teletransportador Y la lío Desafío heroico completado Un gran trabajo Vale Completado A la primera Armadura más tres Vaya Pensé que no lo conseguirías Pero has afrontado este desafío Y lo has bordado Disfruta del poder adicional Efectivamente Eh, cogemos otro, ¿vale? Hemos hecho su desafío Ya tenemos cuatro completos Y vamos a coger a Ignitor ¿Vale? Nuestro Skylander Con su espada de fuego Exactamente Este es el que yo quiero Y vamos a buscar su desafío Aquí lo tenemos La minería es la llave Rompe rocas para encontrar las llaves Y dar con el tesoro Venga Es recompensa de velocidad Primero vas a necesitar las llaves Hay una para cada puerta enterrada en las rocas Lo que no sé es en cuáles Sigue excavando hasta que encuentres una Y cuidado con esos horribles rubarbs Hazlo rápido y serás recompensado Con el más afortunado de los amuletos Tres, dos, uno Vale, pues tengo que buscar llaves Vale, esto es lo que yo estaba comentando en el video de los gigantes Que ahora solo le tengo que dar a un botón Y no le tengo que dar al estío hacia delante Vale Vale, pues me voy a entretener en romper rocas Voy a durar rocas Como siempre Porque si como me lié con los enemigos A este kilo tendré que matar Supongo Y una llave, ¿no? ¿O qué? Ah, que he encontrado la llave Vale Pues he tardado Bastante, ¿eh? He tardado casi, bueno Prácticamente un minuto en encontrar la llave Me equivoco de botón Tengo que sacar el mando de aquí abajo Hostia, tío, lo sabía Digo, ¿voy a romper la piedra eso? ¿Estaba la llave o no? ¿Por qué me ha hecho eso? Entonces, ah, pensaba que estaba la llave Me ha engañado, tío ¿Cómo me ha engañado, colega? ¿Esto por qué no lo mato ahora? Ahora sí Antes me ha engañado Como me ha enfocado hacia la puerta Digo, ya está, digo, ya la tengo Uf, voy justo también, ¿eh? Venga, llavecita ¿Dónde estás? Ah, mira La encuentro rápido Eran tres llaves, ¿no? Estas llaves, la última, ¿no? O hay más Pues sí, hay más No dan a minuto por llave Supuestamente, vamos ¿Esa era la llave? Sí Ya no me fío Como antes me la he liado Eh, tío, otra llave ¿Cuántas llaves hay? Creía que eran tres o cuatro nada más No me pira confianza con ese teletransportador Pero venga, nos lo podemos jugar Ah, vale Ah, vale Pues ya está Venga, saquei Que tienes 50 segundos Y yo cuánto hay No, no lo hago Rápido 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 Ostras, que son dos llaves, tío Estoy picando el pío No Este no lo hacemos O sí, espera, espera Corre, corre 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 Bien Pensaba que no lo hacía, ¿eh? Madre mía Qué justo, qué justo Pero si da más ocho Muy bien Yo también lo pensaba, ¿eh? Cali Cuatro desafíos Sí Vale Camargo de personajes Tenemos el quinto desafío Completado Y vamos a coger Cojo uno de vida Uno de tierra Y el otro que me queda es Vida, tierra y quemar Y agua, ¿no? Agua Espérate Me falta uno Ah, aire Me falta uno de aire Pero bueno Como vamos a hacer este desafío Voy a coger A nuestra ninja, ¿vale? A nuestra elfa ninja Que es de vida Y vamos a coger Su desafío ¿Dónde está su desafío? Aquí Percance en el campo minado Atreviesa el campo de minas Atención Este es complicado Menos mal Nos avisan Es complicado, ¿eh? Parece que te he soltado justo en medio de un campo de minas Tendrás que tener mucho cuidado mientras avanzas por él E intentar buscar el cetro real de Nord Los trolls intentarán detenerte Porque adoran el cetro real de Nord Es posible que sea el motivo por el que lo robaron Si se acuerdan cuando jugamos al juego En un campo de minas la lié parda a parda Y me mataron Y me mataron A varios personajes Y esto tiene toda la pinta de que nos va a pasar algo parecido No me quiero entretener Porque como me entretengo No lo hago Vale, una puerta que no llega a ningún lado ¿Por qué se ha agarrado? ¡Eh! ¿Por qué se ha agarrado la puerta? Este tiene pinta de ser... Este tiene pinta de que lo voy a repetir Bueno, lo que digo Si lo voy a repetir no es corto Lo vais a ver como la cago Y ya está Porque tiene toda la pinta de que sí Voy a tirar recto Vaya dos bombas que me acabo de tragar Voy a morir Aquí he estado ya antes No Este va a tocar repetir Pero bueno, que lo vamos a hacer Quedan diez segundos La cosa es que no sé Ni dónde tengo que ir ¿Vale? No Quiero ir con este Parece que te he soltado justo en medio de un campo de minas Tendrás que tener mucho cuidado mientras avanzas por él E intentar buscar el cetro real de Nord Los trolls intentarán detenerte Porque adoran el cetro real de Nord Es posible que sea el motivo por el que lo robaron Tres, dos, uno Bueno, vamos a ver si lo conseguimos ahora Quedan dos minutos Vale Tengo que ignorarlos Como lo siga Como he dicho antes Que por aquí no es seguro Ah, bueno, sí puede ser Que por ahí no puedo ir Por aquí hacia abajo no hay nada Y aquí hacia arriba estaba el transportador este Que nos hemos quedado antes a media Que nos lleva a un sitio en el que hemos estado Es que aquí hemos estado Hostia Me ha quedado todo el transportador ¡Eh, el cetro, el cetro! Ha pensado que tenía que bajar por ahí, pero no Vale, pero ¿y cómo Llego hasta él? ¡No! Tío, no Había cruzado, tío Me ha tirado otra vez dentro Me temo que no lo has conseguido Te dije que no iba a ser nada fácil ¿Quieres probar otra vez? Puede que tengas más suerte Con un campeón diferente Vale, ya me sé en el recorrido O por lo menos eso creo Parece que te he soltado justo En medio de un campo de minas Tendrás que tener mucho cuidado Mientras... Es que he cruzado las minas Bueno, si la habéis visto No sé para qué lo voy a explicar Pero he cruzado las minas Y al golpearme el otro Me ha echado hacia atrás Es posible que sea el motivo Por el que lo robaron Tres, dos, uno Quedan dos minutos Vale, a ver si no me equivoco De camino Ya no, han perdido hasta abajo No, no, no Ahora por arriba Ahora por arriba Déjame pasar, hombre Vale, si no recuerdo mal Si le tiro por aquí Llego antes Oh, no, tío Me van a matar otra vez Me van a matar otra vez Y más si la cago de esa manera Tío, me estás diciendo Que he tocado a la mina No me jodas Te dije que no iba a ser nada fácil ¿Quieres probar otra vez? Puede que tengas más suerte Con un campeón diferente Parece que te he soltado justo En medio de un campo de minas Tendrás que tener mucho cuidado Mientras avanzas por él E intentar buscar el cetro real de North Los trolls Vamos a ver si esto es lo definitivo Es lo que pasa también Que muchas veces Cuando uso esto De volverme invisible En vez de seguir los ojos Sigo al muñeco Que no soy yo, ¿vale? Y es que es verdad que me confundo Pero las dos minas Que me he tragado antes Es que han sido mortales Si le tiro hacia aquí No No me la juego Porque voy a pasar por ahí Voy a cruzar, sí Pero me va a quitar Muchísima vida El que sí voy a intentar cruzar Va a ser por aquí No Era un minuto Que me la has tragado otra vez, tío Que me la has tragado otra vez Venga, 45 segundos A ver si somos capaces Por fin Por fin Melosidad más 8 Pensé que no lo conseguirías Pero has afrontado este desafío Y lo has bordado Disfruta del poder adicional Vale Le damos a que no Ya sabéis Vamos a jugar 3 Skylander Por cada Vídeo Eh, eh Que se va el personaje Que estoy pulsando el botón Vale 3 Por cada vídeo Vamos a ir a mejorarlo Igualmente Porque he visto que este Tiene bastante dinero No llega casi para esto Pero bueno Prefiero no gastármelo, ¿vale? Eh, así que nada Hemos visto a ¿Dónde está? A Heads ¿Vale? A Skylander de muerte Hemos visto a Ignitor Skylander de fuego Y hemos visto A nuestra elfa Que es una Skylander De vida, ¿vale? Así que nada Ya sabéis Si os gustan Los desafíos Quieres ver el resto Tantos como los Skylanders Que hemos jugado En la campaña original Como algunos Que tengo yo todavía Presentados, ¿vale? O sin usar Si queréis seguir viéndolo Ya sabéis Eh, dan muchos me gustas Compartid el vídeo Por las redes sociales Que llega más gente Y bueno Me comentáis que os ha parecido Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que nos veamos en el próximo Hasta pronto compañeros Chao Chao